Bueno pues muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video de Brawl Stars Y en el video de hoy voy a enseñar una curiosidad que tiene que ver con la nueva actualización Con todo lo que han metido de nuevo, con lo de la pantalla final, con lo de las estadísticas del daño, etc, etc Pues una curiosidad que bueno, básicamente digo yo que si alguna vez en tu vida consigues esto Porque no lo vais a conseguir en vuestra vida porque prácticamente es imposible Se podría decir que habréis hecho la mejor partida de vuestra vida en Brawl Stars Bien pues como ya sabéis en esta última actualización han metido las estadísticas de daño Han metido lo de la pantalla final, bueno lo de la mejor jugada, tal Y han metido también una nueva cosa, una nueva función para indicar Si a ti te parece que un jugador ha jugado bien la partida o lo ha hecho bien, vale, en esta partida Voy a jugar esta partidita para la de ejemplo para que veáis un poquito más o menos a lo que me quiero referir Y bueno, voy a jugarla simplemente, me da igual si gano o si pierdo Pero quiero que lo comprobéis y quiero que veáis a lo que me refiero Voy a tirar esto por aquí, al menos que sea para molestar, vale, ojo A ver si, bueno iba a decir, si puedo llegar hasta el bug, le puedo tirar el cajillo y le puedo pegarlo un poco Pero no, no iba a llegar A lo que quiero llegar A cuando terminas una partida tú puedes indicar si una persona ha jugado bien Dándole a un botoncito nuevo que es como una especie de pulgar, ¿no? Es como una especie de, como de botón de like Que bueno, ya hablando de like podéis dejar like este vídeo si os parece interesante Y bueno, tú con eso puedes indicarle a una persona que te ha gustado como ha jugado y demás Ya sea en el equipo rival o sea en tu equipo Entonces voy a jugar esta partida, voy a ver si alguien pues decide el... ¿Puedo defender esto? Sí, vale A ese alguien decide darle me gusta a otra persona en toda la partida Y resulta que eso tiene diferentes niveles Seguramente ya lo habréis visto de otras personas o algo Pero como yo no he hecho vídeo de ello A lo mejor hay alguien que ve este vídeo y no tiene ni idea Y la verdad que me gustaría enseñarlo, ¿vale? Vale, voy a tirar esto por aquí, rompo todo Le molestamos un poquito al bull Así puedo darle a este Vale, a este le puedo stunear No, va a ser gol, ¿verdad? Va a ser gol Que también Estoy cansado de los mortis, ¿eh? En verdad En plan, ya no porque jueguen mal o porque jueguen bien Sino porque estoy cansado de verlos en todas las partidas O sea, es el brawler Te voy a decir que es más inútil del juego Porque tiene infinidad de counters O sea, literalmente Tiene 200.000 counters Pero la gente lo sigue jugando Es como que a la gente masoquista le gusta perder A ver, vamos a perder ya Vale Vamos a ver si alguna persona De dar me gusta a otra en esta partida A ver, la mejor jugada cual ha sido De nuestra Jessie Que ha hecho Un... Bueno, un par de básicos Vale, que se cargó la Jessie y tal A ver Si alguien da un me gusta por aquí No lo va a dar Bueno, pues nada Pues ya solo doy yo a nuestra Jessie Y por darle algo ¿Vale? Y ese sería el nivel 1 De lo que viene siendo Lo de los me gustas Pues lo que quiero enseñaros Es todos los niveles Porque cuando una persona Te da me gusta Sale ese simbolito Pero si te lo dan 2 Sale otro Si te dan 3 sale otro Si te dan 4 te dan otro Entonces voy a invitar a gente De... De Twitter De mis seguidores ¿Vale? Así que bueno Si no lo seguís en Twitter Pues podéis Seguirme por allí O por Instagram Que cuando hago este tipo de vídeos Pues os pillo de allí Así que quien quiera salir A un vídeo algún día Pues simplemente tenéis que seguirme Y os voy a enseñar Cada uno de los niveles Que tiene esto Según las personas Que te den me gusta Y obviamente Voy a decirles Que me den me gusta Todos a mí Para ver cada uno De los niveles que hay ¿Vale? Pues ya han entrado 2 Por ahora Estaba comprobando Si ha puesto bien el tweet Porque lo he puesto hace 40 segundos Y vamos a ver Si entran otros 3 más Yo creo que sí Que el tweet Lo pueden ver 3 personitas más Vamos Pasado un minutito Mira ha entrado otro Vale pues ya he metido A 5 personitas a la sala Les he explicado Lo que voy a hacer Lo bueno Lo que voy a grabar hoy Lo de los me gustas Y todo eso Y básicamente hemos elegido Un orden Para que me den me gusta Para que pasen 2 segundos Para que se pueda ver Como va lo de los me gustas ¿Vale? Así que bueno Le he dicho que se pongan Lo que quieran Que jueguen como quieran Y ya está Me da igual si ganamos Si perdemos Porque al final Lo único que vamos a buscar Es lo de Lo de ver lo de los me gustas Y bueno pues ya está Vamos a disfrutar De la partida un poco Ahora en cambio Caza Estelar He preferido poner Caza Estelar un poquito Y más que va a ser Este mapa sí que es más abierto Para bueno Básicamente pues Jugar un poco En plan Como si fuese 1 vs 1 Aunque veamos el nuevo Brawler Que yo todavía no lo tengo Que como se llama Se llama Maisie No sé si está roto O si está flojo A ver supongo que estará Un poquito roto Porque he visto por algún Que otro Pero bueno Voy a intentar romper Bueno no es poquito Quito esto Y poco más Ya estábamos a disfrutar La partida Voy a intentar ver Si gano o algo Si intento no morir O lo que sea Así que mejor Que mejor A ver si puedo darla más Escapa Bueno Me voy a jugar con la pipe Menos mal que me ha cubierto la vea Porque si no yo iba a morir No quiero saltar tampoco Jugármela No voy a decir que perdamos Pero A ver Joder está un tirito Yo me llevo este gadget Porque pensaba que se iba a poner Algún tanque o algo Pero bueno Mejor para mí Así tengo que jugar más A dar las balas ¿No? ¿Vale? Uf La pipe creo que se asustó Me tiró el gadget ahí En plan Un poco por la cara Uy Me llegué a dar esta bala Y creo que me mataba ¿A qué puedo darle ahora? Ah Tenía que haberme tirado la ulti Pensaba que no iba a llegar esa bala Porque me estaba alejando Pero bueno 5-4 Vamos ganando Ojo Cuidado Cuidado Uy A ese gadget A lo mejor se le ha ido A nuestra Maisie Pero bueno Igualmente a falta de 30 segundos Podemos ganar Creo yo A ver si puedo Pegarle alguna bala ¿Vale? ¿No? ¿La había leído con la ulti? O no No creo que no le doy A ver Ya hemos casi En verdad Un mirror match En plan Ya hemos Madre mía Me mata Que cagada Que voy a cagarla yo Y va a ser pregonzoso Porque le he dicho Por favor Dame un me gusta Como termina la partida Para verlo De los diferentes niveles De me gusta A ver Podemos ganar Nuestra vea ha jugado bien Pero yo creo que a lo mejor Le ha liado un poquito ¿Vale? A ver ¿Vale? ¿Buena? ¿Vale? Vamos ganando Joder Que viene a jugar nuestra vea ¿No? Bueno A ver Termino la partida Me voy a poneros Un pequeño zoom Para que veáis Lo de los me gustas A ver si aparece Aquí esto Les he dicho un orden Para que me den me gusta Aquí está Bueno Lo podéis ver Ese es el tercer nivel El cuarto Tendría que haber un quinto ¿No? ¿O qué? ¡Dios! Que chulo ¿No? Voy a hacer la captura Incluso Pero ahí está Lo de los niveles Yo obviamente No le puedo dar like A mí mismo Pero voy a dar solo A mi vea Que ha jugado bien ¿Vale? Bueno Ahora me va a dar el sonido También un poquito Porque Como ha sido Como que todos han dado me gusta Pero así se vería Lo de Cuando te dan Los cinco de la partida Me gustan una partida Que se ve como El like dorado Con fuego Con rayos Y como saliendo un montón De me gustas ahí Y a ver La verdad que no ha sido Mi mejor partida que dar 0-2 No he matado a nadie He hecho 27.000 de daño Que vale que está bien Pero No es el mejor ejemplo Para enseñar esto en un vídeo ¿No? En plan No me he hecho la partida de mi vida Pero bueno Simplemente quería enseñaros esto Porque está bastante guapo Y bastante llamativo Pero Bueno Pues ya está Voy a decirles que Oye que gracias Que sí que lo han hecho muy bien O sea que simplemente quería Grabar esto Seguramente ya lo habéis visto En otro vídeo O lo habéis visto En alguna otra publicación O algo Pero bueno Como yo no lo he grabado Y no lo he subido Pues quería traerlo al canal Para que lo vieses vosotros Y vieses lo que pasaba Si mucha gente Os daba me gusta En una misma partida Por eso digo que es imposible Que consigues esto Porque Ya es difícil Que te den me gusta A tus compañeros Como que para que los tres rivales También te den me gusta A ti en una misma partida Entonces Creo que nadie De forma Voluntaria Va a llegar a conseguir esto Porque lo he dicho Tienes que darte me gusta A los tres rivales Y tus dos compañeros O sea es prácticamente Imposible Vale Antes de terminar el vídeo Lo he dicho Mandarle un saludo A los que me han ayudado Han venido de Twitter En plan He puesto el Twitter Y han entrado a la sala Así que un saludo Para Johnny Pablo Crono Iván Y a este hombre Que no se como llamarlo Decidme vosotros Por el chat Bueno por el chat No se un directo Pero por el comentario del vídeo Como lo llamaríais Yo que se Más Dólar R SK 8 Flechita izquierda Corchete Dos puntos Corchete V Yo que se No se Como llamo a este hombre Pero bueno Un saludo para el también Así que pues nada Simplemente quiero enseñaros esto En el vídeo de hoy Porque me parece algo muy curioso Me parece algo muy llamativo Y algo pues bueno Que lo he dicho Nadie va a conseguir en su vida A no ser que sea De forma organizada Y preparada Porque lo he dicho Me parece imposible O sea es que Yo creo que vamos Nunca va a pasarle a alguien Así que en fin Hasta aquí el vídeo Supongo que habrá sido muy corto Aunque yo llevo 17 minutos grabando Llegando ya al 18 Pero Intentaré que más o menos Quede Recortar 10 minutos Aunque sea de vídeo En plan Que no quede tan largo Así que hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Espero que os parezca guay Esta curiosidad Lo he dicho Están muy guapos Y pasa esto pues de forma Pues Voluntaria En plan de que todo el mundo Se pone de acuerdo Por hacerlo sin De forma obligada Que en plan Que sea que surja solo Pues la verdad Que estará muy guay Así que Pues nada Lo he dicho Hasta aquí el vídeo Muchísimas gracias a todos Por verlo Espero que os haya gustado Si es así Podéis dejar un like Y suscribiros al canal Y nos vemos Pues luego más tarde En directo en Twitch Y si no por aquí En Youtube Mañana con más Salud para todos Y hasta el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!